Bien, ahora vamos a pegar los ojos. Yo los pego con silicona, pues con mucho cuidado. Ponemos un poco con una pistola de silicona. Le ponemos un poco, la mía está un poco susada y con lana pegada y todo, pero bueno, le ponemos un poquito para que no sobresalga por los lados y lo ponemos. No sé con qué otro material puede ser. Yo siempre lo he hecho con silicona y de verdad no sé si funcione otro material, pero pues ya tendríamos la cabeza, el hocico y los ojitos. Muy bien, ahora vamos a hacer el cuerno y bueno, vamos a hacerlo con este hilo, es un hilo más fino que el que hemos usado para el cuerpo y la cabeza. Vamos a hacerlo con una aguja de 0,60 milímetros. Este hilo todavía es más fino que el que usé verde para aquí, por lo que voy a tener que hacer más vueltas y demás. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. No apretemos mucho porque si no luego nos va a costar 4, al ser hilo tan pequeño, pues para verlo mejor, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico, cortamos un poquito, cortamos un poquito, así. Y ahora vamos a hacer el primer punto de la siguiente vuelta, lo hacemos así, un punto, cortamos, marcamos, y hacemos un punto en cada punto. Aquí tenemos uno, aquí, pues ahora en el siguiente punto hacemos otro. Dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, y seis. Y vamos a apretar bien aquí para que se cierre el circulito de este día. Bien, marcamos, hemos hecho el primer punto, y ahora vamos a hacer otro punto, el mismo punto, porque ahora vamos a hacer aumentos. Un aumento, en el siguiente punto otro aumento, y así hasta el final de la vuelta. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado los aumentos, tenemos 12 puntos, y ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto. Hacemos el punto, ponemos el marcador, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, y doce. A ver, tiene que ir quedando así, un cosnito. Ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a hacer un punto, un siguiente punto, así, y un aumento, vamos a hacer un punto, ahora en el siguiente punto, un aumento. Uno, dos, y ahora el punto. Y así hasta el final de la vuelta. Bien, ya hemos terminado, terminamos con un punto. Ahora hacemos un punto. Ahora hacemos un punto, ponemos el marcador, y vamos a hacer un punto en cada punto. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así hasta el final de la vuelta. Bien, ya estamos, ya he hecho un punto, lo he marcado, y ahora igual vamos a hacer un punto en cada punto. Así, igual, un punto en cada punto de la vuelta anterior, para ir haciendo el cuernito. Muy bien, ya le hemos puesto el cuerno. Bien, como este hilo es más fino, pues le he ido midiendo a ojo, ¿vale? Entonces, ustedes midan también en cuestión del tamaño del hilo que tengan. Vayan midiendo y a gusto, o sea, le dan las vueltas, una vez que hayan hecho un punto y un aumento, en la vuelta que se hace el punto y el aumento que es en la... Un, dos, tres, cuatro, cinco, luego yo he hecho dos vueltas más. Pues pueden hacer una vuelta solo y coserlo para que no les quede, si quieren, tan alto el cuerno. Entonces, para que les quede un poco más chiquito, como este. Pero eso dependerá, como ya les digo, del tamaño del hilo que tengan con el que lo cosan. Pero la estructura y la guía para hacer el cuerno es la que les he dado.